Ok, buenos días. Hace un tiempito que no blogueo. Brevemente, en varios minutos después de esto, ustedes van a recibir una explicación de por qué hace tanto no blogueo. Pero por ahora voy a abrir este paquete que me llegó. Es un paquete de Hope Trap Clothing. Ok, lo próximo que vamos a hacer es que vamos a... ¿A dónde estamos ahí? A San Juan. Vamos al Dios San Juan a tomar piragua. Ok, cambio de planes. Hay un tapón en la gran puta para entrar yo a San Juan porque, digo, me sospecho que se debe a que hay como una exhibición de los aviones, de unos aviones bien bichotes. Y hay un tapón bien exagerado a San Juan, así que decidimos ir a un brunch en tostado. Como pueden ver, Vero está loca por grabar este segmento. Y lo ensayamos, que quede claro. Ir a San Juan a tomar piragua hubiera estado brutal. Pero, mi ensaladora, tuve que agarrar tu copa. Me dieron que agarrar tu copa. Pero tomar mi mosa está corta a mí. Y vamos a tratar de ahorita subir a la azotea y ver este espectáculo superhijo de la gran puta de los aviones dando piruetas en la calle. Los Thunderbirds. Para los que no saben de qué estoy hablando, hace como una semana, yo me enteré que este fin de semana, entiéndase, hoy, sábado y mañana, domingo, van a haber espectáculos aéreos de unos aviones F-16. Miren el tapón. Este es el tapón hacia el viejo San Juan. Esto es bastante lejos. Cuando aquí hay tapón, es que hay algo bien cabrón pasando en el viejo San Juan. Y esto es para ver los aviones esos. Sí. Pero si los puedes ver de cualquier sitio, creo yo. No, no creo. Bueno, pero también estaría bueno estar ahí abajo, ahí dignitos. Es verdad. Algo cool para sacar a la familia entera, no alegra. Ok, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Vamos a lo que vinimos. Ese es vero ahí atrás. Hola. Ayer, no, antes de ayer, Marina tuvo una noche difícil y tuvo churritas. Y ayer fue un día bastante difícil para ella, la llevamos al veterinario. Ya está bien para los que me están siguiendo por Snapchat. Anyways, he sido un poco inconsistente desde hace una semana subiendo vlogs. Y no es porque no quiera subir vlogs. A mí me encanta subir vlogs. Siento que es el contenido más brutal que yo hago, ¿sabes? Me disfruto más subir un vlog que subir un podcast o un sesión en las cámaras, ¿sabes? A mí me gusta con cojones documentar mi vida. Yo me siento que todo mi reality show está cabrón. Ahora bien. Tengo que meterle bellaco a mi show en noviembre. Estamos ahora mismo en una etapa de preproducción súper importante. Estoy redactando libretos. Este espectáculo, a diferencia de la gira del año pasado en donde es un stand-up, es un show un poquito más elaborado en términos de logística porque no soy yo solo nada más, sino que van a haber algunas intervenciones un poquito más teatrales. Voy a hacer como unos sketches situándolos en momentos claves en la historia del mundo. Y pues alguien tiene que escribir y dirigir estos sketches. Y estoy en esa etapa ahora mismo. Yo obviamente los voy a llevar a ustedes en esta super aventura super hijeputa, pero voy a ser menos consistente a la hora de subir vlogs. Porque, hermano, yo sé que esto parece bien sencillo, pero consume un cojón de tiempo subir un vlog, no solamente documentar, porque yo no creo que yo... O sea, Vero dice que yo me paso grabando, pero yo no estoy todo el tiempo grabando. Yo estoy haciendo algo que cojo un momento clave y pues abro la cámara, whatever. So, en mi vida real yo no consumo tanto tiempo grabando, pero la parte de editar y upload y también estar pendiente de los comments, porque yo soy un vicioso de los comments, sí me consume mucho tiempo. Y pues obviamente eso va a tener que mermar un poco. Yo sí voy a documentar este viaje. Yo sí voy a mostrarles cómo es el viaje de ir a los teatros y los ensayos y el corillo y va a ser bien especial, pero no creo que voy a estar subiendo tan consistentemente. Así que, sorry. Eso sí, a partir de una vez se acabe la gira, o quizás una vez empiece la gira, que ya voy a estar más relax, porque una vez empieza la gira, pues ya se acaban los ensayos, ya esa maquinaria está corriendo. Yo creo que una vez empiece la gira, pues vuelvo a mi... Pues al flow tradicional de subir tres o cuatro videos a la semana. Así que gracias por su paciencia. Los quiero con cojones. Me encanta subir vlogs. Me hacen sentir cabrón. Leer comments y que me critiquen algo, que me digan, el sonido está bien mierda, o sea, que se metan conmigo en estos viajes. Y quiero volver a eso. Así que eso es todo por ahora. Ok, ya estamos escuchando los aviones pasando, entonces vamos a ir a la azotea, pero antes hay que enfriar... Hay que llevar algunas cervecitas para la azotea. Así que ya tiramos al guillillo. Y... Yo lo que tenemos, y ahora vamos... ¿Tiro agua? No sé. No, no, no tires agua. ¿No? No. Es que no... No hay nada, yo sé. No hay un carajo. Acabamos de subir a la azotea. Estamos prevenidos para ver a los aviones. Estoy cansado. Soy el peor camarógrafo del mundo. Ya, ya, ya. Ya lo que te miento. Ya. Anda pa'l carajo. Anda pa'l carajo. a cheque el setto ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Estás haciendo un corazón! ¡Wow! ¡Wow! Te estoy dando zoom en la cara. Así es que tú bloqueas el zoom en tu cara. Y de repente llegamos a la barriada Morales. Porque Idelectrox hoy va a ser el que tú vas a ser como maestro de ceremonia. Un poquito animado, le voy a presentar a un corillito aquí de panitas que japean. Y pues yo sé que lo voy a presentarles. Así que hoy, hoy yo hago el papel como de manager. Hoy yo soy tu manager. Yo soy tu manager. Muy bien. Mucha mierda. Gracias. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!